Bienvenidos a los vídeos de los últimos extras de Zelda Breath of the Wild en vistas al inminente Tears of the Kingdom que está muy cerquita ya, que ganas le tengo al huevo de todos los extras, incluso todos los DLCs los dos DLCs, las misiones secundarias, está todo hecho pero aún quedan cosas por hacer ¿Qué haremos en estos pequeños vídeos? Vamos a buscar los últimos monstruos que nos quedan por encontrar y derrotar para conseguir las medallas que nos quedan en este caso, la medalla de los Mordor está hecha pero nos queda Petrarock y los Innox y los buscaremos sin guía así de esa manera recorreremos otra vez Hyrule en busca a la aventura de las que nos encontramos y los derrotamos tenemos que buscar la última brida y montura de soldado la armadura ancestral todas las fotografías que nos quedan por buscar de la enciclopedia Sheikah también tenemos que mejorar todas las vestimentas del reto de la espada que también lo haremos a modo como de final espero que os gusten y nada, disfrutad del vídeo Bueno chavales, pues seguimos con nuestra aventura de Zelda Breath of the Wild en los últimos extras, estamos aquí en este lugar donde queremos ver todas estas pequeñas islas a ver si hubiese ahí algún Inox o algún Petrarock o algún cofre escondido o alguna movida ¿vale? de todo lo que tenemos que descubrir hicimos estos dos cofres de aquí y ahora vamos a ir hacia este punto, hacia el amarillo ¿vale? un poco en línea recta yo creo, un poquito, dejándolo un poco a la derecha para ir hacia esta isla ¿vale? entonces vamos a girar ahora vamos a matar estos ¿no? como dijimos antes que los hayamos dejado aquí de hecho vamos a intentar matarlos en silencio ¡guau! se han enterado tío pero si es de noche que hacéis despiertos a dormir vamos a dormir si veo uno, el otro se enterará ¿eh no? ya me vio un segundo pelea chavales bueno, estos son muy fáciles ¿pero qué son tan fáciles? venga, haz algo ¡yop! un saltito ¡uy! 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 ya está ya está bueno, pues pillamos movidas aquí ni nada pillamos albino, ¿qué tal? ya sé tu nombre albino pero pues ahí albino eeeh mira como mola el brillo por el contorno por aquí el brillo por el contorno de de lo que es el final del agua está guay hombre, ya sé o sea, es porque el brillo se mete dentro eso es lo suyo que el brillo se meta dentro, tío que no se ponga encima que hay juegos que lo hacen, ¿sabes? vale, siguiente paso bueno, eso no tenemos por qué matar vamos a intentar ir con esto cava, y con albino hacia el lugar indicado dejando el amarillo un poco a la derecha ahí, exacto ahora, vamos pa' allá cacarico está allí, ¿no? ya he visto un muro ahí, ahí está cacarico y en esa montaña de arriba hay ¡oscuas, chaval! mira, luego cómo se ha quedado, tío mataba por cura el caballo bueno quiero decir que se ha ido un poco lejos mira, ahí va otro, tío vamos a matarlo directamente ala aquí hay muchos de estos, ¿eh? ¿quién me está disparando? ¿quién me está disparando? ah, míralo un momento ¿te tengo fotografía? sí quieto mira, un cofre ala, ya está vale, bueno ¿qué era el tema este? vamos a ver si tenemos esto si lo tenemos cogemos esto que veo como un cofre por aquí aquí está súper cerca, ¿eh? ¿dónde está ahora? a lo mejor está de donde cacarico, tío vamos luego, ¿vale? está por aquí yo creo que está aquí yo ahí no voy todavía de hecho si estuviese cerca lo tendría que ver o con esto ¿qué has visto? alguna cabra o con esto o con el de metal y si no veo nada rojo ni nada por ejemplo si fuese ospe, ¿hay algo ahí? no si fuese de piedra sería con este ¡ah, míralo! no, eso no es eso son plantas que puedes no sé para qué puedes inmovilizarlas en el tiempo pero bueno vamos a coger la cámara otra vez y continuamos a ver y esa montura ahí adelante puede ser interesante me ha rimado eso ta 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 en esta aventura de los últimos extras en vistas artist of the kingdom aquí no está la... no se parece a una montura donde se puede ver una de las historias de Zelda un cacarico un cacarico un cacarico un cacarico un cacarico un cacarico vale nada aquí ni nada espera aquí he montado desde aquí desde un salto guay que guay mola que el juego permita eso bueno aquí ni nada porque hay un cacarico hacia el amarillo estamos muy cerca allá del amarillo esta zona es muy pacífica aunque hay enemigos pero es muy muy tranquila como una plaza una plaza media abandonada que han quedado cuatro zagados re disfalsados re disfalsados como se llaman estos re disfalsos re disfalsos vale ahora tenemos que ir al verde vale esta parte aquí no hay nada porque hay dos colores entre medias o sea yo no creo que entre medias haya algo así que vamos a ir directamente al verde venga por aquí hay un toro ahí esas casas sí que podría haber algo hay más casas ¿dónde están esas casas? ¿es esto de aquí? vale es que no se ve muy bien en el mapa digo bueno pues vamos un momento estas líneas de aquí aquí hay unas líneas muy raras tú ah es un camino ah coño vale es un camino bueno vamos a ver qué hay ahí ah uno de estos cabrones venga a ver dónde te colocas ahí ¿no? y tú ¿dónde vas a ponerte? aquí pues que cerca con árbol y tuyo ala adiós y leña ¿por qué no? vale plata no tal el set eléctrico lo tenemos ¿no? sí bien mira que bonito como brilla qué guay bueno pillamos monedas 150.515 tengo ya esto lo tengo también de mente pero siempre todo 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 lo vuelvo a fotografiar vale este pueblo ¿cómo lo abarcamos? para para hacer un ay se ha metido la cámara por la ventana un o rota ventana una periferia ahí control periférico no sé qué decir caballos vale aquí hay tengo un cero de estos pesados ¿viene para acá? ¿me ha visto? no, no viene o sí viene ¿viene o no viene? no, no viene vale vamos para aquí esto no era una movida de alguna de alguna una referencia al carrying of fame pero no es aquí hay un vamos a hacer una cosa vamos a poner metal porque a lo mejor hay algunas cosas de metal por aquí que coger esto es espada oxidada espada oxidada vale vamos a ver por aquí en este montículo vale yo creo que ya está ¿no? que este pueblo abandonado ya está inspeccionado ahí se ve el cetro eléctrico desde aquí que mola que se vea desde lejos vale aquí no hay nada volvamos con albino bueno bueno voy a ir albino aquí está vale pillamos de traer la cámara ok y vamos a seguir nuestra aventura adelante al punto verde ¿vale? vamos ahora ¿me ha visto? cabrón hay casi ahí está para 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 quiero ver si me ha alejado algo a ver si me ha alejado algo vale el garrote vale es que armas todavía tenemos ¿eh? tenemos todavía armas por coger mirad armas aquí mira ¿ves? tenemos un montón de una de las tres tenemos un montón de poder fotografiar de hecho estas son de una mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 de una mano estas son esas son mandobles ¿no? espada guardián mira esta es nueva de a lo mejor de vida interior otra nueva que hemos hecho hace poco estas son mandobles ¿no? ¿por qué coño es esto? brazo ah no estas son como también de una mano como partes esto es todo todo de una mano todavía mira 7, 8, 9, 10, 11 12 de una mano y estos ya son mandobles 3 mandobles 4, 5, 6, 7 8 mandobles bueno y luego estos ya son los típicos de lanza o sea quedan muchos por eso estoy fotografiando todo ¿vale? porque quedan todavía más de 15 o 16 armas que no son muchas en total pero pero digo en total o sea que en comparación es un porcentaje a lo mejor un 10% entonces no sé cuáles son tío supuestamente están en orden supuestamente estas de aquí a ver o sea están en orden o sea si estas son las de una mano ¿por qué ha aparecido ahí? espada maestra bueno van en orden primero o sea de lo más primero que te encuentras lo menos poderoso a lo más poderoso que es lo que te encuentras más tarde que es más difícil de obtener mira empiezas con una rama luego con una antorcha luego con no sé qué es esto cuchara o sea vas poco a poco entonces de aquí hay algo de las primeras cosas que no he conseguido y de estas también no son tan difíciles para zora bueno esto tienes que dejar un poco pero podría ser una pista a ver daga de gerudo espada a ver tenemos zora tenemos gerudo y esta luna ¿qué es? ¿y esto qué es? bosque o sea nos falta algo que no sea ni zora ni gerudo pero eso es donde estamos ahora por ejemplo es que claro no sabemos tío hay que mirarlo todo bueno el verde ya lo hemos hecho lo que pasa es que hemos pasado muy cerca aquí está el lago ¿no? ese que decía el lago misterioso ¿no? vamos a ir al mapa si este lago misterioso es este de aquí que aquí cubre entonces vamos a ver con el no hay nada obviamente porque no hay otro detector seguramente estaba ya y lo pillé pero este es el lago misterioso ¿vale? realmente esto no estaba cubierto de agua o sea eso era el agua de esta zona pero se inundó un poco más vale ahora tenemos que ir al rosa que es este de aquí que es otro punto de interés sigue mirando a todos los lados qué pena que no se pueda sacar la cámara vale voy a hacer unas caricias que hace mucho que no la caricio aunque yo creo que no sé para nada eso porque la afinidad yo creo que la consigues con el tiempo que cabalas mira un tesoro aquí hay algo en esta zona vale hemos dicho que eran como dos cuadros ¿no? así tres uno dos tres pues por aquí tiene que haber algo vamos a ver si es cierto vamos a coger este que ya lo hemos utilizado y a ver si aquí ups no perdón cambiarse yo cambiarse yo cambiarse yo a ver si aquí hay un cofre ¿vale? mientras tanto también me he mirado por todos los lados aquí a ver eso hombre tú no has salido oh no te puedo fotografiar pero yo sé que te tengo pero yo me suena muchísimo eso sí que estoy seguro vale este ya está hecho el color ya está hecho a ver que va a este lado vale escudo a este piratón oh ¿veis? oh uno nuevo tío me cago una puta ¿pero cómo no tengo esto? arco de madera tío yo no me puedo creer ¿en serio que no lo tengo? qué fuerte chaval vamos a los arcos a ver arcos lanzas lanzas y palos arcos fijaos debe ser uno de estos cuatro primeros aquí del 321 al 324 se tiene que poner esa mierda vamos a ver vamos a pillarlo 321 al 324 vamos a ver si es verdad ¿vale? que se pone por ahí ya lo tenemos fotografiado ¿veis? es que joder mira el 324 es o sea se confirma un poco en mi teoría de que va de menor a mayor que yo creo que es obvio pero siempre existe la duda de si es o no es o si va por tipos o por obvio que se entonces es posible que lo que nos falta esté muy cerca de lo que es el centro o sea muy cerca de lo que es bueno no no estamos tan cerca del centro estamos por aquí pero me refiero alrededor de la meseta esta la meseta de inicio ¿cómo se llama esto? meseta de los albores ¿no? ¿no? ¿sí? ¿por qué no pone un nombre genial para toda la zona? bosque tal son estos nombres alusiones a lobo a las grandes cosas bosque de los espíritus podría ser alusión a los deku laguna de los anfibios no no me suena templo del este no no me suena bueno ya está ¿veis? que guapo tío que esto no es de metal claro entonces no se hubiese visto con el detector de metales pero sí se ve con este ¿no? ¿no? entonces ir con metal o con el otro el congelador este del tiempo no sirve nada aquí con la cámara siempre la cámara es la que detecta ambas cosas bueno pues guay a ver si hay algo aquí vamos a rodear este carro es otro logro importante porque estos vídeos van de eso de encontrar todo esto que falta o sea de momento si hemos encontrado y no si peta rock que están hechos que pone ya derratado con una estrella pues no dejas en un logro porque estamos descartando zonas estamos yendo muy ordenadamente de arriba abajo para que sea también muy variado el camino vamos cambiando del fuego a la pradera al hielo a la nieve a la costa entonces intento que sea de esta manera que no sea solo por una única zona porque sería mejor muy aburrido hacer dos o tres vídeos por una única zona y ahora es un poco complicado hacer eso aunque se puede hacer por mapas pero yo ya no los veo yo veo las líneas divisorias tío no sé dónde está cada zona de mapa entonces es mejor hacerlo así en líneas rectas haciendo como pequeños cuadrantes y aquí serán otros tres y tres de subida y bajada pues eso vamos a continuar a veces me enrollo mucho vale decíamos que estaba en el punto verde en nuestro cofre vamos a ver si aquí hubiese algo a ver aquí podría haber algo detectando nada si me recuerda a Samos tío en Metroid Prime ahora ha salido hace un poco el Metroid Prime Remastered que tiene una pinta muy muy guapa tío si no hubiese jugado en Gamecube me lo compraba pero es que yo tengo muchos recuerdos del original y de rejugar lo prefiero rejugar el original porque las imágenes originales son las que me van a despertar los recuerdos de lo que he vivido en su momento mientras que las nuevas aunque son mucho más bonitas y con mejor resolución y todo hay cosas que están tan cambiadas o sea no son muy cambiadas pero están visualmente tan diferentes que a lo mejor ni me recuerdo esa parte digo yo esto me suena a algo para que era no sé mientras que si veo el original diré ah sí aquí sentí esta cosa este momento que he visto los gráficos para mí fueron increíbles esas sensaciones no las voy a tener con el nuevo por eso no lo he comprado y porque me lo conozco y lo he jugado creo que lo he jugado dos veces de hecho bueno sigamos vamos hacia el punto verde porque vamos a ver si hay un cofre ahí ¿esto qué es? ¿qué coño es eso? un lagarto ¿no? qué cabrón cómo corre hijaputa joder corre demasiado tiene el tiempo a pillarlo ¿esto? una rama vale me has dicho que está por aquí por el punto verde estamos cerca al punto verde vale según mi teoría está aquí el cofre ¿vale? en esa zona cofre no detectado cofre no detectado vamos a ver entonces el sensor de metal no hay nada señor bueno pues preguntemos al paralizador no no hay nada señor ¿dónde coño estará tío? porque nadie lo reconoce será más lejos bueno el punto verde y hemos llegado a él aquí está uh vamos a acercarnos al punto verde a ver qué pasa uy qué miedo qué miedo se aparece vale esto está pillado qué bonita esta vista tío con con esta parte lisa hasta el fondo y en el fondo se empiezan a levantar las montañas hasta la torre de los ¿cómo era? de los ¿cómo se llamaba? la torre de los no recuerdo te vamos a llamar esto monte de los no sé qué monte de la muerte el monte de la muerte ¿y eso de ahí qué es? vale saca así hostia el susto quita cámara no no pongas a aceptar ese edificio ahí está bueno vamos a pillar esta vale entonces decía ¿qué coño era eso? y vino este a a responderme solo que responde de manera muy fijaos fijaos en la cosa fijaos en esos árboles ¿vale? mirad cuando hago a la cámara como cambiando un poco de forma mirad ¿lo veis así con sus ramas y la parte negra? ¿no veis que se pierden las ramas? la rama de la derecha del árbol de la derecha esta es de aquí de la derecha fijaos voy a quitarla ¿eh? uno, dos, tres ¿veis? desaparecen eso es porque ahora es formato 3D y cuando lo quita se pone una imagen en 3D que sustituye a 3D yo creo que es eso que es lo que dijeron en su momento que es así como funciona eso por ejemplo apareció de repente ese toro pero son cosas muy sutiles realmente no se nota a ver el cofre va a estar entonces en esta aquí está ya lo estoy viendo está aquí arriba esta cosa es ah no ese es un bicho de estos hello there venga saca tu lengua o descupe venga al tema por culo esto lo tengo cuidado porque puede ser que las cosas menos pensadas que son las las iniciales del juego que no fotografié en su momento no las tenga y porque no las fotografiamos o fotografié en su momento porque cuando nos dan la cámara cuando llegamos a Ateria entonces todo camino hasta Ateria no estaría en teoría fotografiado a no ser que se repita por casualidad de ese objeto más adelante es algo que se me ha acabado de ocurrir ahora mismo vale siguiente punto era el azul y luego tirar para el rosa que el rosa ya no está donde voy a estar rosa tú bueno el rosa tiene que estar aquí que este es nuestro último punto aunque ya está mirado no está mirado porque tengo aquí el cofre vale pues ya podemos cuando lleguemos al azul vamos a irnos ya directamente a Cacarico vale venga azul donde estás vamos a traer al vino porque no porque no puedes donde estás no habrás muerto como que no puedes si estás al lado tío que te pasa que vengas ah porque estás al lado ah vale si no tienes que venir corriendo que te transportas a ver si es que te impide algo pasar porque no podías tío no entiendo bueno vamos a seguir el cofre no hemos cogido el cofre si no lo hemos cogido estoy tonto vale está aquí podría ir con al vino la verdad debe estar justo aquí ya no hay ninguna torre estas de piedra de estos pilares me refiero tiene que estar por aquí pues sí que estaba sí que detecta lejos porque lo detectó aquí fijaos y según nuestra teoría son tres cuadrados un cuadrado dos cuadrados se me ha movido por el caballo pero sería desde aquí un cuadrado dos cuadrados justo pues al final he venido donde dije que tenía que ir aquí está el colo ¿dónde puede estar el cofre tío? ¿será esa cosa ahí? sí vale ahí está el cofre es de piedra ¿no? coño no es de metal bueno vamos a ponerlo cofre vale y ahora vamos a sacarlo es de metal creo así que vamos a usar el imán pero yo creo que sí que es de metal sí bueno eso está muy bien porque son los que estamos buscando ¿qué tienes por mí? bueno tenemos 150.165 rupios lo digo porque no sé si me tapa la cara que me tengo aquí puesto pero es que si en pequeñecía más la imagen no parece que un pitufo tío de enano entonces pero bueno es que esa cantidad da igual porque es que da igual las rupias que tengas si tengo demasiadas es que da igual el número ya si tuviese la justa digo a ver si llego a ver si no llego pero es que tengo demasiadas tantas que enano ya da igual el número ojalá en el mundo real fuese así los millonarios son así tío algunos se lo gastan se lo espilfaran y luego acaban peor que antes y otros pues lo administran bien lo invierten yo qué sé compran algún negocio que se dé por vida a mí si no tengo la lotería haría eso tío habría algún negocio o un hotel lo hago que siempre haya gente ¿sabes? que siempre vaya gente allí bueno, vámonos vámonos hablando de ir vámonos bueno, ya está hecho todo vámonos a Cacarico pero aquí orgánicamente es decir sin teletransporte para ir viendo en el camino si nos encontramos algo como aquí que hemos encontrado el arco ese el arco de madera no sé qué vale, entonces vamos a hacer el punto azul porque creo que no lo hemos rozado que es que va a ser en dirección a Cacarico es aquí ¿no? el punto azul fijaos cuántos cofres hemos encontrado en esta zona mirad uno, dos, tres, cuatro que raro porque para aquí no haya habido ninguno ¿no? aquí pelea no he hecho esto he hecho esto no, no he hecho esto no he hecho esto antes no puedo hablar no he hecho esto antes ¿no? bueno ah, que cerca tam adiós esto ya sé que siempre lo mismo de siempre rupias y unos plátanos ¿no? cómo no vamos a matar a este ups qué mal pero bueno ¿dónde, dónde vas? ¿dónde vas? no puedo girar tanto la mano déjate el tonto ay, qué pesado wow viene ahora los relámpagos ¿no? ah, no este no hace relámpagos como el de fuego si, no hace tormenta ahí está ha hecho tormenta ¿no? bueno este ya lo hemos visto antes etc pero tenemos esa rutina de hacerlo con todos los objetos por si acaso estoy distraído ¿no? ¿cómo mola el brillo este sobre la madera mojada? pues así no me olvido de ninguno si hago fotografía de todo bueno vamos a hacer un pequeño reconocimiento pasamos por este pasillo de la casa esto era antes una casa esto era el salón quizá este era el establo de almacén ah, te llevo venga, vámonos vámonos juntos vamos, al vino ¿esto qué coño es? ah, vale, etc vale, ¿para dónde? esto es la parte azul ¿no? ya hemos llegado sí vale, pues sigamos hasta este punto y de aquí ya vamos a cacarico entonces, este punto luego, este que aquí hay un cofre que ya nos lo detectó antes que no lo hemos olvidado y luego ya tenemos que subir aquí vamos a intentar ver esta zona por si hubiese un inox en esta movida y luego ya llegamos a cacarico ¿qué vamos a hacer en cacarico? pues un visionado rápido no, 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 no un visionado rápido a ver si hay algo que le hayamos fotografiado mira, esta parte que sube para aquí arriba a lo mejor que hay algo quita, quita, esquiva, esquiva ahora hay que hacer el palipe este vale, sigamos hasta el punto rojo ¿puedes bajar por aquí, Albino? no puedes, ¿no? venga vamos vale, que quería ver este puente en forma de U que no es nada por lo que veo ¿y por qué está en forma de guayago al final? a ver si hay algo al final, tío hola patitos eso es el final, ¿no? ah, no todavía no hemos llegado al final, ¿no? sí, ya lo hemos pasado ah, vale, es que está bajo el agua pues nada, chavales vamos ahora al punto 2 que es el color azul a ver, en el mapa el segundo el color azul es allí paso de vosotros toma a ver, ¿por dónde podemos subir? vamos a ir al árbol, ¿no? que creo que en el árbol igual hay un cofre ya lo detecto, ¿ves? el que detectó antes están apareciendo árboles a la izquierda mirad un poco más en el vídeo pero como que se van cargando el modelo 3D sobre la imagen 3D creo que es eso, ¿eh? perdonadme si me confundo yo creo que es eso vamos a subir por esta especie de camino raro gira, 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 gira vale, bueno, un buen salto buen salto quieto, quieto a ver si está aquí en el agua bueno, vamos a hacerlo con el imán por si acaso no mira, una forma de subir por este sitio sería con esto una aquí y luego no cabe solo se podría poner una que raro queda, ¿no? que algo como muy mágico bueno, vamos a ver dónde está el cofre cámara cámara aquí más para lejos porque estamos muy cerca y no coge bien todo el encuadre hacemos fotógrafos hablando, ¿eh? vale aquí ni nada ¿dónde estarás, cofrecillo? 27 minutos de vídeo aquí arriba, a lo mejor en el tejado vamos a ver si estás aquí no ¿y esto para qué coño sirve? esta rampa ¿para que haga esto? ah, porque a lo mejor el cofre está justo aquí, ¿no? podría ser que esté justo aquí arriba el cofre aquí en el árbol no hay nada, ¿no? pues yo creo que aquí no está vamos allá ah, mira, que he detectado algo ahí está el cofre, creo a lo mejor es ahí vamos a ver a ver ah, no, coño he detectado esto, mierda eso no es el cofre vale, pues yo creo que sí que está como subiendo un poco esto es ah, la hierba de Yule bueno, subimos mira, no lo detecta ya, ¿eh? aquí arriba no sí, sí está solo que estamos subiendo en vertical a lo mejor por eso no lo detecta no lo detecta pero porque estamos a lo mejor yendo de lado vamos a ver no sé si este es otro no, es aquí, ¿no? porque mira, para este lado no está aquí no detecta nada ni en este sentido ni en esta diagonal ni en esta diagonal es como aquí no, espérate es como vamos a ver por aquí o sea que está en esta parte ya es decir en este sitio yo pensaba que estaba donde este árbol pero está en este sitio ya hemos visto lo que era este lado entonces tiene que estar a lo mejor pues por aquí en todo el momento del medio vamos a ver si se ve desde aquí no, estamos muy lejos yo creo que es por eso pero bueno puede que esté justo a ras vamos a coger un poco de ángulo por aquí vamos a bajar eso aquí, desde aquí a ver si desde aquí se ve vale, aquí hay que ir porque yo mira si voy un diagonal hacia ese lado lo detecta y aquí también lo detecta yo creo que está justo aquí vamos a pillar el témpano vale y otro más estamos yendo hacia él y otro más vale, a ver ahora ahí está, ahí está lo hemos encontrado vale, pues ya tenemos otro chavales un poquito más voy a ver con esto ya a ver aquí está no lo puedo pillar todavía porque, joder bueno, pues vamos a acercarnos un poco más a ver si es que nada se puede coger por algún motivo y sin error hostia, no lo pilla tú pero ¿qué te va a venir con la barca o qué? va a estar más bajo qué fuerte no lo pilla, tío claro, ¿no? ¿por qué no lo pillas? ups no perdón confundido estoy justo debajo, tío buah a ver, un momento ¿por qué no lo pillas, tío? a ver, ¿dónde estás? vamos a ponernos justo encima a ver ahora, joder pues sí que está abajo, ¿eh? madre mía con el cofrecito sube vale ¿qué tienes para mí? opa bueno, pues aquí lo dejamos seguimos en el siguiente vídeo voy a poner la el indicativo de cofre yes bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy sobre los últimos extras de Zelda Breath of the Wild seguiremos en el siguiente buscando lo que nos queda por descubrir hasta tenerlo al 100% en vistas al inminente Zelda Tears of the Kingdom o cualquier comentario que queráis dejar es bienvenido hasta el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video